Luego de que esta persona muriera calcinada, luego de haber recibido un disparo su motocicleta por parte de un ciudadano, quien habló acerca de esto fue el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, aseguró que se debe de investigar al ciudadano que disparó en contra del presunto asaltante. Para el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Luis Reyes, la persona que le disparó al motorista, supuesto ladrón, provocando que su moto se incendiara y que él muriera calcinado, debe enfrentar a la justicia dependiendo de los resultados de las investigaciones del Ministerio Público. Conformar con el Código Penal sería un estado de emoción violenta, puede ser un estado de necesidad, que son eximentes de responsabilidad penal y en ese aspecto pues creo que sí puede favorecerle la justicia, pero vamos a que mientras se investiga, mientras inicia un proceso penal, pues vienen las consecuencias para cualquier ser humano y ahí es donde debe de aplicarse correctamente la normativa y la defensa correspondiente para poder asegurar en cierta manera el quehacer del individuo en una sociedad, sobre todo cuando se enfrenta a este tipo de situaciones.